será muy temprano o ya me pondré la camiseta de la américa es que juega papá güey hay que estar preparados porque porque vamos contra el cruz azul y no no va a ser cruz azul güey el cruz azul viene con las chivas viene con el con el este de monterrey con los tigres con el puebla con los pumas con la necaza oye todos los equipos del fútbol mexicano contra nosotros güey montoneros todos los montones contra nosotros bueno hasta hasta el real madrid y barcelona güey ahí van en ahí también güey todos contra nosotros no pueden solos o qué güey tienen que intervenirse de montón güey me siento como la película esa de los 300 contra un ejército quizá que se llamaba esa película güey nos quieren quieren que piérdanos pero se la van a pelar porque el américa es papá el américa es el mejor equipo de méxico güey así es que todos los americanistas todos los que están aquí compartan este vídeo y comenten luego para que vean que es el pinche power que tenemos aquí en el pecho yo ya me la puse más que hace bastante calor ahora más que Sí.